O TV Canal 23 fue centro de acopio en la Maratón Construcción Sala de COVID Hospital Doctor Aníbal Murillo Escobar en honor a la enfermera Luz Idalia Ortiz que dio dio goce sobrepasando la meta de 133.179 lempiras y agradece el Padre Gilberto Chávez por este gran apoyo. Pues ha sido una tarde muy bendecida, hemos recibido muchas donaciones, ha venido mucha gente, varias familias, instituciones a dar su aportación y hemos superado 100.000 solo aquí en la tarde, aquí en el Canal 23, como se ha dicho ya 132.979 al final con el último donativo de 300 lempiras que nos llegó hace un momento, 132.979. Sí, gracias a Dios pues va avanzando la construcción día a día, se está trabajando a ritmo acelerado y pues ya se está haciendo lo del techo, ya en unos días ya va a estar esa parte finalizada y bueno, pues todo lo que venga va a servir de gran ayuda para tener la sala en la mejor forma posible. Sabemos de la gran necesidad que tenemos aquí en esta ciudad y también para la gente que viene de otros municipios. Entonces agradecemos de corazón a todas las aldeas, todas las colonias que se han sumado, las instituciones y los que están fuera también de Olanchito que han querido aportar y le rogamos a Dios pues que los colme de bendiciones. Es muy bonito y llena bastante realmente cómo se ha logrado recaudar bastantes fondos para esta sala que tantos clamamos, verdad, que todos queremos que esté ya en función. Estamos aquí trabajando desde temprano, confiando en que íbamos a llegar a una meta y poco a poco hemos visto cómo la caridad de los Olanchitos, de las personas de los alrededores, de todos en general, se ha visto reflejada en los donativos y cómo hemos logrado que esto pues no ha llegado a su fin, pero cómo hemos visto un resultado positivo y muy bonito para nosotros como comité, como hemos estado trabajando y para la población que ve reflejada la bondad de cada uno. Nuestro objetivo fue llegar a la meta y creo que esta vez la vamos a sobrepasar. En este centro de acopio que, como usted lo mencionó, son 132.979 lempiras, más ahorita, imagínese, 133.100 vienen siendo, con un donativo que nos acaba de llegar y tenemos aún pendientes donativos. Así que para nosotros es una bendición recibir todas estas ayudas porque sabemos que es para un gran proyecto, beneficio para todos, es una gran labor para todo este pueblo que la misma comunidad ha aportado. Bueno, más que contentos, muy alegres, la gente muy agradecida, ha estado pendiente y siempre aquí en este centro de acopio, no nos ha fallado, superamos los 100.000 lempiras y esto va a ser muy, pero muy importante para que al final, el conteo final, superemos el millón de lempiras que es la meta que nos hemos propuesto todos para que con este dinero podamos prontamente terminar de hacer nuestra sala COVID. Soy Nahum Gutiérrez para Noticias Canal 23.